¿Qué es el Día Mundial del Choc? ¡Chocolate! Sí, señor. En este momento, en determinados barrios de Almería están aplaudiendo. Bueno, por ejemplo, en mi casa, que yo soy muy goloso. Quien mejor lo sabe todo esto y tiene todas las claves del chocolate y quien le encanta probar el chocolate y quien se pirra por una palmera de chocolate es Mónica, Mónica Aldeguela, y se ha ido a celebrar este día como Dios manda. Mónica, ¿dónde estás? Pues sí, Alfredo, como decías, Día Internacional del Chocolate y nosotros teníamos que celebrarlo. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? ¿Dónde estoy, me preguntas? Sí. Pues nos hemos venido hasta la pastelería 11 de septiembre porque ya sabes que aquí su chocolate es famoso. Tengo conmigo a Joaquín y a Iván. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas tardes. A Alfredo se le está haciendo la boca agua ya y todavía no ha visto nada. Muy bien. Espero que te guste algo que te llevemos de aquí. Seguro que sí. Bueno, Alfredo, ¿cómo se celebra este día? Pues hablando de chocolate. No, no, comiendo chocolate. ¿Y qué tiene el chocolate que le gusta a casi todo el mundo, Joaquín? Hombre, nosotros gastamos un chocolate, un 70% en cacao, chocolate belga, y luego pues que lo preparamos nosotros con un almíbar y luego hacemos distintos baños de chocolate y rellenos y todo eso. Y un chocolate que sobre todo es la calidad con la que trabajamos. Yo te iba a preguntar, ¿qué es lo importante a la hora de hacer una elaboración con el chocolate? Hombre, lo importante es tanto la calidad como luego las manos. El proceso, aplicarlo bien y que cuando se ejecute el trabajo que esté bien hecho. Pero la calidad influye mucho. Es un chocolate, como mínimo un 70%, es lo que nosotros trabajamos. ¿Cómo es el proceso que realizáis vosotros con el chocolate? Bueno, sobre todo es la temperación del chocolate. La temperatura es muy importante cuando un chocolate tiene tanta calidad. O sea, nosotros trabajamos unos 30 grados más o menos. Y cuando son baños fejos son de 37, 38. Claro, porque eso me estabais hablando. Hay diferentes formas de trabajar el chocolate. Depende para lo que lo quieras, pues lo trabajas a unas temperaturas o a otras. Y sobre todo, o chocolate fundido o un chocolate preparado con almíbar, con punto hebra fuerte. Y entonces ya pues depende para lo que sea. Nosotros en la bollería, por ejemplo, gastamos un chocolate exactamente el mismo que el que podemos gastar para cualquier postre de alta calidad, de alta pastelería. Entonces, por eso el chocolate es tan conocido aquí. Bueno, estamos viendo ahora diferentes elaboraciones que habéis preparado y en ellas podemos apreciar precisamente eso, las diferentes formas de trabajar el chocolate. Joaquín, si nos puedes explicar qué es lo que habéis preparado para que la gente de sus casas entienda de qué chocolate estamos haciendo. Bueno, pues hemos preparado una tarta Sacher, que es bizcocho de chocolate entero, relleno de crema de chocolate con cobertura de chocolate. Y luego hemos preparado la tarta tradicional, que es de chocolate entera, pero el bizcocho es bizcocho normal. Y luego se hemos preparado unos semifrios de mandarina con fruta y la cubierta también es de chocolate. Pero el chocolate todo es un 70%, que es el chocolate de alta calidad. ¿Qué tipo de chocolate es el que más os demanda vuestra clientela? Hombre, aquí el que tiene mucha salida es la bollería con el chocolate, porque claro, hay muy pocos sitios, yo creo que no hay nadie que gaste el chocolate con ese porcentaje en cacao. Entonces, las palmeritas, croissants, la bollería, todo eso es lo que más sale. Y luego también, pues, muchas postres que nos han encargado, cuando han venido gente de... O sea, gente de fuera, de postín, nos han encargado postres también en chocolate, con cremosas de chocolate, terminados con cubiertas de espejo de chocolate. Y eso... Estas esculturas de chocolate, ¿habéis? Sí, sí, también hemos hecho esculturas de chocolate, como casitas de chocolate, o algún castillo de chocolate, barco de chocolate también. Y todo eso, pues sí... También nos van a encargar unas bases. ¿Vosotros seguís trabajando e innovando con el chocolate? Sí, a mí me gusta mucho innovar con el chocolate y... Y además ahora, yo, por ejemplo, he hecho el de mandarina con melocotón y cambio un poco ese vasco del chocolate. Lo corta un poco, pero lo acompaña también. Bueno, porque el chocolate le puedes poner de todo. Hay muchas combinaciones con el chocolate. ¿Qué combinaciones nos recomendáis? Chocolate con lo que está muy bueno es, por ejemplo, como ha dicho Iván, con los postres que ha preparado con fruta, la naranja le pega muy bien al chocolate, un cremoso de naranja con un amun, por ejemplo, de mandarina, un amun neutra y cubierta de chocolate. Me gusta mucho el preiné de almendra con crema de caramelo y un cremoso de vainilla muy suave, tipo una melaca. Qué pinta, ¿no? Sí, eso ya es alta pastelería. Son postres muy ricos. ¿Qué beneficios tiene el chocolate? Pues, hombre, hay mucha gente que le gusta el chocolate. Pero es que el chocolate le gusta a todo el mundo. Hay gente muy chocolatera que, vamos, se vuelve loca con el chocolate, pero siempre a todo el mundo le gusta el chocolate. Y sí, la verdad que te aporta mucho. Si estás triste, te alegra el día. O sea, que el chocolate te aporta muchísimas cosas. Pues, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestra pastelería. La próxima en El Obrador y así nos enseñáis en primera mano cómo trabajáis ese chocolate. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Salud. Alfredo, me voy a quedar por aquí merendando un poco, ¿vale? No tardo mucho porque luego tenemos que volver a conectar. Yo estoy salivando. ¿Sabes que estás en el lugar...? Me tocaron a ti las arepas. Ya, ya, ya. Uy, me toca a mí el chocolate. Estás en el lugar en el que hacen las mejores palmeritas de chocolate de toda Almería. Pongo la mano en el fuego. Sí. Qué suerte. Venga, que aproveche la merienda. Hasta ahora. Gracias. Hasta ahora. Bueno, a esta hora no se puede hablar de estas cosas, de pasteles, de tartas, a las 7 y 12 minutos, la hora de la merienda. Esto no... Esto... Así han empezado la guerra. Muchas guerras han empezado con tonterías como esta, ¿eh? Bueno, ya, hablando en serio, estoy contento porque ha venido de nuevo un amigo de la casa a visitarnos y lo hace porque tiene un nuevo trabajo que presentarnos. Y es que ha escrito un nuevo libro donde, de nuevo, parte de la historia de este país y de la historia de españoles es protagonista del mismo. Es el libro Memorias de un Brigadista Español. Aquí lo tenéis. Es lo último del profesor e historiador Frank Martín que está conmigo aquí en el plató. Frank, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha ilusión de desarrollar esta primera entrevista para poder dar a conocer a la sociedad las vicisitudes en la guerra de España del sargento López Arrieta. El sargento era aragonés. Era aragonés, natural de Las Pedrosas, un pequeño pueblo de Zaragoza, pero en 1923, cuando tenía 13 años, emigró al país vecino con su familia. Cruzó los pineos. Allí se casó con una murciana de Fuente Librilla. Tuvo una niña en 1934, pero llegó a la sublevación militar y eso hizo que los partidos comunistas, como el de su pueblo donde residía Martíguez, comenzasen reuniones dominicales, qué está pasando en España, qué vamos a hacer en España. Y a partir de ahí entonces, aquellas reuniones fueron el caldo de cultivo que generaron que este aragonés viniese... Cruzó de nuevo los pines, ¿eh? Voluntario a luchar por la república con siete franceses. Por eso, Memoria de un brigadista español, el sargento López Arrieta, en la guerra de España. Un diario escribió de guerra y exilio en 1939, de 200 páginas de extensión, que ha dado lugar a poder contrastar esta información y dejar constancia de ese documento primario que genera un montón de información, de muchos frentes de batalla, de muchas condiciones y que, pues bueno, es el sustrato y el esqueleto vertebral de esta historia. ¿Qué te lleva a ti a fijarte en este personaje? Su hijo era un lector mío, es un lector mío, hace ya varios años, de Marsella. Yo mando muchos libros al otro lado de los Pirineos. Y entonces, un día, él me escribe en francés, Antoine López. No me lo puedo creer. Yo con el traductor traduciendo, me dice que su padre ha estado en la guerra. Yo me presto voluntario para rastrear sus rastros en los archivos militares y encuentro más cosas, encuentro más fotografías. Se las comparto y él empieza a mandarme trocitos de un diario y digo, ¿esto qué es? Cuando me doy cuenta que había escrito un diario de guerra y de exilio en español, en el momento, en el acto, y que estaba ahí esperando el sueño de los justos. Estaba arrumbado ahí. Estaba ahí como un tesoro perdido y llegó a mí de esa forma y un día le planteé, digo, ¿quieres que intentemos reconstruir toda la historia? Y así comencé un año y medio atrás hasta que he llegado ahora. La historia es suculenta, pero la manera en la que llegas a la historia lo es más todavía. Claro, porque voy tratando a la gente que me pide ayuda para buscar a sus familiares y, digamos, con ese trato, sencillo, pero a través de redes sociales llegan a mí historias inesperadas como esta que yo nunca supe ni entendí que iba a poder contar una historia tan tremendamente como esta. O sea, hay veces que vas tú buscando la historia y hay veces que la historia te asalta a ti por un camino. A mí me llega, claro, me llega directamente. Eso ha sido. Es fascinante, es fascinante. Lo tuyo es para escribir un libro ya sobre ti, sobre tu historia, ¿no? Porque yo estoy como investigador, porque claro, este libro, como los otros tantos, ocho ya, ¿no? Ocho, este es el octavo. Son fruto de horas y horas de investigación, de bichear por los archivos, de viajar incluso. Sí, sí, ahora comienza un periplo de presentaciones, de giras, por el norte, por Aragón, a principios de octubre. Lo llevaré a Huesca, a Zaragoza, al Colea de Zinca, a Terehuel, Madrid, en fin, muchos sitios. La historia no es solo escribir el libro y que quede en una estantería. Luego hay que llevarla a la sociedad. Hay que darla a conocer. Mi objetivo es siempre intentar llevar la historia de este soldado allá por donde estuvo haciendo la guerra de España. Y según ese diario hay cientos de lugares. ¿Entonces es un cachito de diario? Esa es cómo inicia el diario, Alfredo. Dice, el 18, 19 de julio de 1937 salimos de la estación de Marsella para Portbouz, llegamos a la estación de Francia, en Barcelona, y ahí nos preguntamos y nos llevan al cuartel Carlos Marx, en Barcelona. Es todo alucinante. Cuando yo leí eso que estamos viendo, mira, no te puedes imaginar, yo ya estaba enganchadísimo a esa historia. Y bueno, todo el diario está transcrito en el libro y luego está contextualizado, no está todo de golpe, está en trocitos, pequeñas dosis. ¿Y estas fotografías que estamos viendo? Pues su exilio posterior, porque luego volvió a Francia, a la Francia donde residía desde 1923. También le dieron esa medalla al valor, que él nunca lo supo, pero ya no volvió como un emigrante español, sino como un refugiado español. Y tuvo que soportar los campos de concentración. Fue herido de guerra, ahí tenemos a uno de los doctores que quizás lo atendió en uno de los hospitales de retaguardia de la zona de Cataluña, cuando ya fue evacuado y ya dejó de ser un soldado de la República para convertirse en uno más de los cientos de heridos. También aprendió a leer y a escribir en el frente, como vemos ese símil, esa fotografía que estamos viendo ahí, un soldado que dejó constancia en una revista de trinchera de cómo accedió a la instrucción elemental en la propia guerra de España. Él fue, Alfredo, siendo analfabeto a la guerra. Allí aprendió la escritura y la lectura y gracias a ello pudo dejar constancia escrita de toda su particular guerra de España. Qué curioso, qué historia, ¿eh? Y menciona un montón de cosas que yo luego después le he ido contrastando, el tren hospital, y para mí es fascinante. Y pasó por los campos de concentración. El campo de concentración en Arjala de Surmer, sí, en febrero del 39. No quiero hacer mucho spoiler, pero imagínate un día antes de que lleguen las tropas franquistas a Barcelona, en el hospital número 3 de la calle Lérida, está herido de bala, y allí abandonan a todos los heridos. Se van todos los médicos, se quedan, dicen, los que puedan, que huyan. Y con una muleta se plantan las fronteras, con una muleta, andando hasta Francia. Y bueno, esa singladura de ese paso de ese sufrimiento vital, con todas las vicisitudes, está contado en detalle ahí en el libro. Oye, ¿y el hijo ha leído ya el libro? Sí, el hijo ya lo tiene en Francia. No sé si lo ha leído, porque no sé si entiende bien el español. Se hará buscar la vida, seguro. Pero se ha tenido que buscar la vida, claro. Ya tiene muchísimos ejemplares, están ya ahí en Martíguez. Bueno, y la primera edición está volando. Alfredo salió el 21 de agosto, y casi la mitad de la primera edición ya tiene dueño. Así que, en ese ritmo vamos. Qué barbaridad. Claro, la historia es que es apasionante. Además, no es una historia que alguien se inventa. Es una historia que está ahí escrita. Es verídica. El protagonista lo ha dejado por escrito. Claro, lo ha dejado por escrito. Y luego yo lo único que he hecho ha sido contextualizarlo todo, darle la cohesión y darle la veracidad a esas palabras a través de otros documentos, sacados de archivos militares y de los contextos, porque sabemos que él estaba en la 143 Brigada Mixta, que era sargento. Tenemos hasta documentos de cuando es evacuado a los hospitales de retaguardia, sus partes de esos hospitales donde le dicen herida de guerra, entrada, orificio, la bala, todo eso está muy contrastado y documentado. Madre mía. Y bueno, pues nos queda ahora disfrutar llevándolo a la gente, a la sociedad. Qué bueno, qué barbaridad. Y claro, conociéndote, seguramente, mientras picheabas para encontrar datos de este aragonés, tan surgieron otras historias por ahí. Claro, y están ahí en stand-by esperando más tiempo, claro, claro. Mírame cómo lo sabes, claro, leyendo muchas cosas y contrastando muchas cosas. Porque yo, ¿sabes? Una de las cosas que hacía era que una localidad que él mencionaba, yo rastreaba todo lo que podía de esa localidad en la guerra, toda la información de esa localidad en la guerra. A ver si iban contrastando el espacio-tiempo y contrastaba todo al detalle. Todo cuadraba, ¿no? Todo al detalle. Me acuerdo hasta los bombardeos en Figueras, que los estuve investigando y rastreando, y él hablaba de los bombardeos. Bueno, llega a un pueblo, ya no recuerdo si era Figueras o era otro, que son muchos los que mencionan en la retaguardia de Cataluña. Estaba todo lleno y abren una puerta de un cine y en el cine estaba todo aquello lleno de refugiados ahí, como pudieron pasaros la noche. Y luego encontré como un ticket de ese cine, de esa localidad en Barcelona. Y digo, mira, en ese cine de variedades de aquellas épocas, él estuvo pasando la noche soportando los bombardeos en enero y febrero del 39, que eran ya atroces en la Cataluña de la Guerra Civil. En fin, muchísimas historias que van a hacer que el lector pues siga los pasos de esta singladura tremenda del sargento López Arrieta. ¿Qué es lo que más te ha fascinado de esta historia? Al margen de cómo ha llegado a ti, ¿no? La sencillez, la bondad... Era un hombre muy bueno, pero claro, luego tuvo que tener cierta valentía, porque tenía una hija en Francia. Lo deja todo, se viene aquí. Y luego, él no quería tener ningún grado. Luego lo nombran sargento y ahí es responsable con su tropa y con sus soldados. Bueno, hay una escena dantesca en el campo de concentración, creo que en el hospital de Figueras, donde va pasando con unas camas y le dicen López, López... Y se vuelve y era uno de sus tenientes. Dice, mira cómo me ha dejado la guerra. Ya no tenía el teniente en manos, no tenía brazos. Allí llorando los dos, abrazados, dice, un herido de la pierna, que era el sargento López Arrieta, que no cuento más de él, y su teniente, que se había quedado amputado en una de las avanzadillas del Bajo Ebro, en Tortosa. En fin. Hay que leerlo, hay que leer el libro. Que corráis a haceros con uno de los ejemplares que quedan de esta primera edición, que quedan poquitos, ya lo habéis escuchado. Pero la verdad es que es una historia apasionante. Me alucina, ya desde el principio, desde ese correo que te llega o ese mensaje por redes sociales que te llega de su hijo, ya me alucina. Da para una película, tío. Pues la verdad es que sí. Yo me pongo en el papel de que está ese documento y ese soldado escribiendo todo lo que va viviendo y es como un flip al pasado, ¿verdad? Claro. Bueno, de momento el libro ya ha nacido. Lo dejamos ahí, aquí, cineastas, ahí tenéis la historia, súper potente. De este aragonés que, sin duda, hoy sería muy feliz al saber que su historia está siendo leída por todo el mundo que lo quiera a través de este libro que ha escrito el amigo Frank, que ya está ideando una nueva edición de sus encuentros históricos que nos sorprende cada año y que seguramente ya está pensando cuál va a ser el libro número nueve. Seguro que sí. Sí, el encuentro siguiente será dedicado a la mujer en la guerra de España. Será el número trece, pero el libro siguiente todavía no lo tengo en mente. Bueno, relájate un poco. Ahora me centro en Arrieta y vaya para él siempre el sincero reconocimiento a su memoria. Y señor, pues Arrieta, la historia de Arrieta está aquí. Sargento López Arrieta. Haceros como un ejemplar, de verdad. La historia es impresionante. Frank, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Pero, sobre todo, gracias por compartirla con nosotros. Me ha encantado. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro que te haya gustado. De verdad que sí. ¿Ya me cuentas cómo va la cosa? Claro que sí. Iremos hablando. Claro que sí. Vamos a hacer una cosa. Creo que nos vamos a publicidad. Sí, nos vamos a publicidad. Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta nos vamos a ir hasta Cuba. Vamos a conectar con Cuba. Y ahora os cuento por qué. Tiene que ver con la música y con un cuartito vocal que estuvo con nosotros en la temporada pasada en el programa, que está emprendiendo camino hacia unos premios muy codiciados. Ahora os cuento. ¡Gracias!